Música Comenzamos la tardeada, otra vez ando enfiestado Estrenando un deportivo, alterado y equipado Heredero de un imperio Un Guzmán de pura sangre, su nombre Iván Archibaldo La fiesta es con los amigos, el trabajo es muy privado El que no pasa se atora, diga si o no con papá no Sigue el choque de poderes De poder contra poder, mil veces le hemos ganado El destino tiene nombre, y aquí lógica le llamo De ser parte del gran reino, que el señor nos ha otorgado Siempre buscamos la forma Que de un lado o por otro, el vino nos de la sombra Si el niño se ve risueño, ¿para qué le hacen cosquillas? El pilar está muy fuerte, y no es para echar mentiras Mi padre es un buen ejemplo Si el manual no se respeta, los ponemos de rodillas Música Allá por la tapatía, los negocios siguen firmes La vida te da de todo, a veces hay tiempos tristes Con nosotros siempre estás A mi hermano lo extrañamos, fuiste grande Edgar Guzmán Garantizado el futuro, mucha gente de por medio Lo demostra en aquel tiempo, al apellido vas con celos En el penal tuve chanza Aquella vez de las MC, no hace el polvo, los vieron Alegre y enamorado, lo que siempre me ha gustado Grupos norteños y bandas, mujeres aquí a mi lado A la familia salvada, saludos a Culiacán, Jesús María y el Dorado